Viste, viste que ahora puedes ser policía y por ejemplo, si eres ladrón puedes robar el banco ¿Y te dan dinero? Sí, o sea, robas el banco y te puedes llevar oro, plata, diamantes y te puedes ganar hasta 100 mil dólares así De lo más fácil y rápido Tenemos que hacer esto en este video Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuevo al canal Y bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a jugar Roblox Books a la serie que teníamos hace un año Que no sé si la volvimos a hacer después de... bueno, fue el primer video del 2017 de Rayman Gamer Así que bueno, hoy estamos con Angel, empezando otra vez el año con él, por favor saluda compañero Muy, muy, muy buenas chicos, ¿cómo están? Aquí muy emocionados por estar aquí con Rayman Gamer Aquí emocionado, o sea, la verdad que un año definitivamente, que hermosos son los reencuentros definitivamente, hermoso Sí, 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 un año hicimos esta serie en el primer video del 2017, o sea, tenemos que volver a hacerlo y jugar El 2017, ¿no? Sí, sí, del 2017, ¿qué dije? Claro Ok gente, este día, este video, vamos a jugar, este, bueno, pues Roblox obviamente, pero hay un modo que te puede ser este, este, ¿cómo se dice? Este, ladrón Y te puedes meter al banco y a robar y cosas así, o sea, joyería, y te puedes ganar mínimo unos 100 mil pavos aquí Como bien tengo 2 millones 125 mil 989, ahorita le vamos a regalar a una cuanta gente, pero, lo que vamos a hacer ¿Qué pasó? Parece como que te hiciste gigante, pensé que te hacías gigante, pero, como que se trabó el juego o algo y se, te viniste a mi ca... Pero, neta, la verdad, sí, sí, luego lo vas a ver en el video, pero parece como que te hiciste grande así Bienvenido a Roblox Book Bueno, vamos a jugar, este, de, de, de ladrones, ¿no? Vamos a jugar de ladrón Claro, obvio Ok, ¿dónde nos vamos de ladrones? Es para allá, ¿no? La casa de allá Ya, mira, primero que todo, primero que todo, eh, eh, Rick, hay que mostrarle a los chicos la nueva autorización que hubo Oh, sí ¿Sí? Sí, sí, sí Yo, yo la tengo, yo, yo la compré ya ¿Qué cosa? Oh, sí, pero ¿dónde es? ¿Es acá? La, la casa Oh, sí, 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 vamos, vamos, sígueme, sígueme, vamos a enseñarles una nueva mansión Ah, jajaja Sí, 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 es que pensé que me estás diciendo las llaves y la tarjeta y no sé cuántas cosas Bueno, gente, acaba de salir una nueva mansión, creo, no sé si hace cuánto, pero acaba de salir una nueva mansión Así que vamos, build new house, vamos a dar claim y vamos a comprar la que está... Ah, no, no, la tengo, espérate, la tengo que comprar primero Ok, vamos a ir a... Yo la tengo, yo la tengo, yo la tengo No, 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 yo la quiero comprar para mí Ahí está, son 145 mil dólares lo que cuesta Así que la vamos a comprar 3, 2, 1, pum, ahí está, la compramos Vamos a salir para acá y la vamos a dar en build new house Le damos, ahora sí, le damos aquí 3, 2, 1, vamos a verla, me voy a voltear 3, 2, 1 Oh, espera, ¿es esta? ¡Feliz año nuevo! Ah, espérate, ¿esta es la mía? ¿Y esta es la tuya? Oh, eso está hermoso Somos millonarios, pero de una manera Legal, 100% legal Compramos Robux del partner de YouTube Sí, 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 sí Ah, sí, déjate, dejo entrar Déjate, dejo entrar Sacamos el celular Me quitan los permisos de paso My house Permissions para Angel, Angel ¿Dónde está Angel, Angel, Angel? Aquí está, le vamos a dar todos Ah, no, espérate Prospectiva, no, ahí está Listo, amigo, ya tienes permisos para abrir y cerrar puertas Ahí está, amigo Esa es una mansión Luego vamos a hacer un video decorándola, Angel y yo ¿Ok? Obvio, obvio Pero... El tema es que estoy pobre Tengo 20 mil dólares Literal Ah A ver, déjame ver ¿Qué tengo? Te voy a apoyar la economía Así que voy a... ¿Qué está pasando? ¿Aquí? Tengo cosas Te puedo regalar televisores Tengo una mesa de billar Oh, bueno Eso lo dejamos para otro video Primero tenemos que ir a jugar A ser ladrones, amigo Y ganar 100 mil dólares Porque te hace falta dinero Ya, bueno, vamos Dale, dale Claro, claro, claro 50 likes Y vamos a decorar esta casa a full Va a ser nuestra nueva mansión Ah, yo tengo que ir a comprar uno Pero me vas a ir ¿Tienes tu agua todavía? Los vendí los tres antes de empezar este video Es que soy tan rico que tengo como tres Lamborghinis Como ven, siento Un millón novecientos ochenta mil dólares Ya, ya saben lo que yo tengo Ok ¿Sabes qué involucraron en los carros? ¿Qué? Ah, sí, la radio La radio Ahora podemos andar todos cool ahí Todos escuchando música A ver qué música puedo poner Espérate, no me dejan entrar Ahí está, ya, vámonos A ladrones Sí, aquí estoy Sí ¿Qué? Aquí estoy ¿Estás vivo? Sí, estoy vivo Sí, me escuchaste, ¿no? Sí, sí, sí Ya, hay que ser ladrones Y buscar acá las cosas Aquí es donde tú compras la tarjeta que dije Oh, a ver Aquí I need some supplies Ok Compras todo lo que puedas Oh, shop Una by label Dice Tienda Ok, I need some Dice Dale a comprar y ya, dale Mira, dale F Y a la Dice el símbolo del dólar I need some supplies Sí, pero Pero me dice Eh O sea, me dice Shop una by label Dice que la tienda está deshabilitada Es para ladrones Tienes que ser ladrones ¿Eres ladrón? ¿Ya te colocaste para ser ladrón? Ah, por eso digo Ok, ¿qué compro? Ya, ese rig Compra tres de cada uno El primero compré Quien sabe cuántos Pero bueno Vamos ¿A dónde vamos? Ok ¿A dónde vamos? Ya tengo mi pistola Ya usted sigue el sabio ángel Vamos Oye, oye No seas tan escandaloso Ok, ok Vamos a ir a robar el banco ya Dale, dale No lo digas Por ejemplo, yo coloqué Voy a retirar ahorita 25 mil dólares Porque invertí Pero, ¿cómo guardo la pistola? Porque dice no guns Es mentira Bien, mira Este es el lugar donde tú colocas la tarjeta Rick Sí, aquí estoy Colocas la tarjeta por acá Ok, vamos a picarle a la G Le das clic derecho Y tú Se abre la puerta Ok, vamos Yo voy con la pistola Tú ve con las tarjetas Ya, aquí está la bóveda Yo dispararé a los males Pero no podemos No podemos Abrirla Hasta que haya un policía Si no hay policías No podemos abrir la bóveda Oh, tenemos que esperar Esperar O No sé Somos los únicos ladrones Alguien tiene que ser policía Y nadie quiere ser policía hoy en día Los policías son corruptos Según Según dicen Entonces tiene que haber mínimo uno en servicio O uno aquí con nosotros Ajá Uno en servicio Uno en servicio Si quieres yo sería el policía Y tú robas, ¿no? Dale, dale Ya para tu video Yo soy el policía Dale Ya pues Esto se llama Traición Traición Por un deber O por una avistad Vale, Rick Espero que lo logres Recuerda que Una vez que explotes eso Entras Agarras O sea, empiezas a abrir las cajas Y de ahí ya te sales corriendo Ok Lo meto en otra parte Sí, sí, está bien, está bien A no ser La traición La traición, hermano Estoy esperando aquí Ya eres policía Para poner las bombas Y en tres Dos Uno Ya, sí, policía Perfecto Coloca la bomba A todas las unidades Tenemos un robo en el banco North Street Ahí está Ya, vamos Dale Ya está la bomba El macro no ha avisado todavía el robo No lo ha avisado Ah, no ha explotado No ha explotado todavía Explótalo Listo, listo Hay un robo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Espera, ¿cómo se abre esto? ¿Cómo se abre esto? Se va a abrir sola Vale, ahora el carro no me quiere reaccionar No, no, no prende el carro Vale Eso sí es un gran lag Listo, listo Ey, ¿cómo se abren las cajas? Agarra las pinzas Ah, por eso ya sabía Ya sabía Ya, y le mantienes presionado Oh, ya, ya sabía Ya sabía Vamos a ver cuánto dinero sacamos de aquí, gente Uu, 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 uu Jaja, soy la policía Ok, vamos a ver cuántos son Oh, 1500 Oh, genial Ok, ¿no más puedo llevar a mi 1500? No, puedes llevar más, tres veces puedes abrir Sí, sí, ya, ya, ya Tres cajas puedes abrir Un droga, un droga está corriendo Agárralo, agárralo, agárralo que escape No, no, nada, nada No vengas, no vengas No vengas nada Yo estoy aquí tratando de robar Eso no se abrió Policía Policía, salga Ah, ah, pero no me mate Ah, lol Tienes un acompañante Ah, policía, hasta acá Va, 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 va Lo que él no sabe es que yo estoy a su lado Ah, eh, eh, eh Estás volando Ya me voy de aquí Dale, esto no abre Vamos, dale, dale Corre, 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 corre Tenemos que correr aquí Vamos, dale, dale Eh, el carro Te robaste mi... Ah, córre Súbete, súbete Yo te llevo Ah, va ¿Y me dan más dinero cuando completa la misión? No, bueno, no sé No, no, estoy disparando a los ciudadanos Ahí sí te puedo meter preso, ¿sabes? Ahí sí Ahí está, dale You su self... You su self fully eat the cops Perfecto No me dieron absolutamente nada Ah, dinero Ah, no, sí Bueno, ¿qué más quieres? ¿Cuánto conectaste? 1900 Está bien, ¿no? 2000 dólares, así de fácil En un tatatatatá rapidito Bueno, Rick, meninas Espero les haya gustado el video No olviden suscribirse Dejar su like No olviden suscribirse al canal de Angel Que ahí va a estar la segunda parte de este video Que va a estar su canal en la descripción Este tipo más o menos que hace acá Ah, es que... Espera, espera Que se colocó ahí al lado Así como si fuese parte Espera ¿Por qué me pregunto? ¿Pregunto qué eres? Bueno, gente Hasta aquí el video Ya saben Dejen su like De su comentario Compártanlo Suscribirse al canal de Angel Para que llegue I can give you power ¿Qué es eso? Listo, ya se fue Baja, continúa Y nos vemos en el próximo video Adiós Desvídate, compañero Hasta luego Arriba, derchi Bye bye No sé cómo se diga en otro país Oh, mira, mira, mira Que soy súper rápido, mira ¿Eres un avión ahora? Pues... Oh, ¿cómo haces para correr tan rápido? No tengo idea De repente Lol Genial ¿Puedes correr también? No, solamente poquito O sea, corro por un poquito Ya, seguro le das a un power Ah, te di poder Yo fui que te di poder Oh, ¿cómo? Escribí I can give you power Oh, sí, sí No, 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 no No, no, no No, no, no